Siguiendo con la información del Ayuntamiento Capitalino, el Director de Desarrollo Social, Oscar Valleportilla, comentó que el Ayuntamiento continuará con la entrega de apoyos a familias vulnerables. El Director de Desarrollo Social de la capital, Oscar Valleportilla, señaló que en lo que resta del año continuarán entregando apoyos sociales por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Estos 50.000 censos nos están dando mucho margen para hacer el análisis de cuántos apoyos tenemos que otorgar a quienes. El censo lo aplicamos para ambos programas. De piso a techo ya fueron beneficiadas 5.000 familias, en las cuales ya estamos en el proceso de notificarlas, ya se les está hablando para notificarlas que son beneficiarias y para integrar sus expedientes y hacer las visitas, fotografías y demás. De estas 5.000 personas, ninguna resultó falsa, es decir, no hay domiciles que no existan, no hay personas que no cumplen con las características, ya se comprobó que son 5.000 personas reales para beneficiarse o aún están en este... Te explico el proceso para dejarme muy claro. Una vez que se hace el censo, y tenemos toda la información de los 50.000, el Comité de Programas Sociales procesa la información digital y utiliza los criterios transversales para identificar quiénes son las personas que más necesitamos programas. Una vez con esa información procesa automatizado, se aprueba el listado en el Comité y ese listado es confirmado por el área de la subdirección de programas sociales. Entonces, exactamente ahorita estamos yendo a hablarles, contactarlos, primero informarles que fueron beneficiados de un programa, porque les recuerdo que el hacer el censo no es una solicitud de programa social. Sí, yo les había comentado hace tiempo que hay gente que al momento que tú le comentas que ha sido beneficiada de un programa, hay mucha gente que con mucha responsabilidad nos ha respondido, muchas gracias, apoyen a alguien más que lo necesite. Finalmente, el funcionario destacó que se está trabajando con el área de compras y obras para realizar las licitaciones correspondientes de los materiales que serán entregados a las personas beneficiarias. Con información de Manuel García, para Noticias San Luis Potosí, Brisa Jaimes.